Hacia las 5 y 40 de la tarde, en el corregimiento de Campo 2, jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander, dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta dispararon contra las instalaciones de la subestación de policía, causando lesiones al intendente comandante de esa unidad, quien, gracias a la atención médica recibida y a la evacuación oportuna realizada por la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se encuentra fuera de peligro y recibe atención médica especializada en la ciudad de Cúcuta. De la misma manera, y en una flagrante acción contra la población civil, en estos hechos resultó herido levemente un ciudadano que transitaba frente a las instalaciones de policía y fue trasladado al municipio de Tibú. En esta región del Departamento del Inca en Estructuras del ELN y del Grupo Armado Organizado Residual 33, hacemos un llamado a la comunidad a que se nos suministre información que nos permita identificar y capturar a los responsables de este atentado, que no solo puso en riesgo a las unidades de la Fuerza Pública, sino, más grave aún, a la comunidad de Campo 2.